Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es la versión del launcher, MIUI Launcher en la versión Release Ya que me lo habían pedido anteriormente Y por lo general pues esta versión es más compatible con más modelos de Xiaomi Ya que es una versión Release La diferencia que muchos me lo preguntan entre la versión Release y la Alpha Es que bueno, se supone que esta versión es como que la versión final, la versión terminada, Release Y pues la Alpha es una Beta, entonces por lo cual puede fallar o no puede instalarse en algunos modelos Pero bueno, aquí está la última versión, la versión más actual de la versión final, la Release Que es la 4.25.1.27.17 Entonces bueno, se los voy a dejar en la descripción, como pueden ver ya la estaba descargando El registro de cambios, pues bueno, es desconocido Y también importante, dice que no se puede instalar si tienes instalada la versión Alpha Entonces bueno, si tienen la versión Alpha y quieren pasarse a la Release Simplemente tienen que ir a su configuración Después ir a donde dice aplicaciones Administrar aplicaciones Y aquí van a esperar a que carguen sus aplicaciones Y después van a buscar lo que es el launcher de MIUI Entonces como pueden ver, aquí está el launcher de MIUI Y le van a dar donde dice desinstalar actualizaciones A mi me parece deshabilitar porque no tengo ninguna actualización Tengo la que viene con la ROM Pero cuando ustedes desinstalar, si tienen la Alpha Ya van a poder instalarse esta versión que es la Release Bueno, ahí me la voy a instalar ahora Está instalando Por cierto, ya es muy noche Son las 1 de la mañana Madre mía Y bueno, como pueden ver ya se instaló el launcher Entonces bueno, vamos a cerrar ahí Y pues esta es una versión, como les digo, Release Entonces bueno, ahí pueden ver Que pues a mi no me da animaciones No sé por qué Ustedes ahí lo están viendo para que vean como me funciona El launcher es la versión Release Como les menciono Y pues bueno, se las dejo en la descripción Para los que quieran esta versión Entonces bueno, esta es la más actual de la versión Release La versión terminada Por lo cual si va a ser más compatible Con varios modelos de Xiaomi Pero pueden ver que así me va el launcher Sin animaciones por lo general Pero en fin Les dejo por los que quieran probarla en la descripción Les digo, esta versión Release Es todo y nos vemos mañana porque ya es muy tarde Y tengo que irme Bueno, tengo que irme Adiós